Hola amigos bienvenidos al vlog de hoy Bueno amigos, esta vez ya estamos llegando a nuestro siguiente destino No les grabamos porque me había quedado dormida No, porque pues que hueva, porque siempre grabamos la carretera y la carretera ¿Qué le van a ver a la carretera? Ajá, o sea Primero hasta aquí que no hay nada Ajá, aparte aquí estas carreteras son así como una recta Una recta y sin carne Ajá, y aparte son como las de carne que nada más hay como la salinera y su tiendita así en medio de canada No hay ni casa Bueno, pero ya estamos llegando, es hora de comer Ah, y volvimos al tren con la bestia ¿Ves? Sí, este es Ay, pero o sea ¿Por qué la bestia? Ya llegamos a... Ah, el paso A Texas ¿Qué opinas? Que te hagan miedo Lo que creo que nos van a decir es que no tenemos Así que nos vemos del otro lado Ahora sí, amigos, estamos a punto de cruzar la frontera y entrar a Estados Unidos Es nuestra primera vez que cruzamos en automóvil Algo que quieras saber Sí, vean Vean, aquí se ve el paso Mira, como aquí dice el paso Bueno, la cosa es que ya, miren, aquí está Por ahí ya entran los que vienen de Estados Unidos Y esta es la fila para los que van a Estados Unidos Esta fila Y nosotros pues claramente vamos a estar defendidos ¿Algo que quieras ordenar? Nada Acordar ¿Cómo es? Este, agregar Agregar Este, bueno Nos vemos del otro lado, ahora sí Miren, amigos, aquí te venden tus dulcocholates Hay mucha fila, miren Y tenemos un problema, no sabemos en dónde, lo cual hay que subir Pero bueno, pues Es que a lo mejor ahí ya están más bien allá son los permisos Nos vemos, ahora sí, del otro lado, en tres horas de fila Y aquí ha de ser ¿Qué pasa enseguida? No, no sé Sí, casi todo Listo, amigos Hemos cruzado la frontera, estamos en Estados Unidos Ya llegamos, ya nos vamos al hotel Y yo estoy jugando Aquí estoy jugando Es un juego de homo de zombies Y, ¿qué se trata? Pues se trata de jugar y ya Bueno, nos vemos cuando lleguemos Al hotel Al hotel De la ciudad de Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Ya llegamos al hotel A ver, a ver, a ver qué decir ¿Qué? Y habrá que preguntar Es que se quieren cambiar de habitación porque huele mucho a cigarros Ah, huele horrible Nosotros luego, o sea, no es que seamos especiales de nada porque no nos gusta el aroma, pero, o sea, no nos gusta Pero luego nos empieza como a caer la garganta, nos da mucha tos y todo Ay, perdón Disculpen Bye 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 Bueno, si tendremos cambio, pues cambiamos y si no, pues no Ahorita yo creo que vamos a ir a plazo o estar aquí, no sé qué vamos a hacer Es bien temprano, son como las seis, no sé qué vayamos a hacer Aquí vinimos como de compras porque, pues aquí no hay nada, a lo mejor íbamos a un zoológico Y creo que sí vamos a ir a estar aquí, ¿no? ¿Hoy? Ajá No, mañana Pues ya Miren amigos, este es el carro que me voy a comprar, un Corvette Me voy a comprar un Corvette porque, como ya nos vamos a venir a vivir aquí Me lo voy a comprar Se prenden la luz Gracias Hola amigos, bienvenidos al vlog de hoy Ay no manches, esta super alto el tron Ay no, pero acércalo, acércalo, acércalo Acércalo, no, 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 no No, ay no, no, no Buenos tardes, días, noches, amigos Es nuestro segundo día aquí en la ciudad de Texas Bueno Mañana va a nevar Vamos a ir a vernos a, creo que a algunas compras Y después nos sacaremos, pero bueno, nos vemos ahora Así que, amigos, creo que quiero que sepan que yo soy adicto a estas maquinitas Quería jugar, pero está carísimo Cuesta un dólar No voy a jugar de esto En México está como en 5 pesos, aquí están 20 pesos un juego, no, yo no voy a jugar eso Yo voy a comer carne y mi hermana, ¿qué vas a comer? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a comer? Yo alitas Y yo carne, bueno, me di una cosa que era como carne con papas y cebolla y pimiento, comeré eso Les quiero enseñar nuestro kit, porque mañana va a nevar aquí, entonces les quiero enseñar mi kit Pues dicen que va a nevar, pero no creo, bueno, a lo mejor aquí en la ciudad no Pero si neva, pues ya lo verán en el siguiente kit Vean, tengo este gorrito, los guantes que combinan con mi ser, porque tampoco mi versa es combina, ¿no? Y este que es como aquí, sí, se lo puedes poner aquí, es pobre Yo creo que voy a pedir otro de esos, yo solo tengo unos guantes Sí, soy porque como hombre, como hombre Nos vemos después de comer FUAH Buenos días, estoy buscando todos los peluches o juguetes que tenga de Disney Venga, esta es la tienda perfecta, aquí en Texas, para lo de Disney Vean, tengo pijamas, muchas cosas que hay, también está ese Mickey grandote ¿Cómo se llaman esos? No sé, todavía no, se llaman, se llaman Ufisuf, Ufifi 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 Ok, esos no los he visto en mi país Jajaja Bueno, también tenemos este, que no me acuerdo de que película Este es de la dama y el vagabundo, aquí está la dama y aquí está el vagabundo Oh, veo que tienen todas las muñecas de todas las princesas Sí, aquí está Rafael, Ariel, Tiana, este... Bueno, todas Ahora, tenemos la sección de la nueva película mexicana, Coco Coco Ah, sí, porque estamos en Estados Unidos, ¿verdad? No Coco Coco Hemos estado comprando muchas cosas, y ahorita venimos a cenar en el tradicional taco bell, donde hay tortilla parada, no tortilla aguada Tortilla parada Bueno, ahorita que nos den nuestros tacos, ya verán como es la tortilla parada Estamos a punto de alimentarnos con nuestros tacos muy mexicanos, nuestros taquitos de taco bell Bueno, ahora vamos a abrir la tradicional, el tradicional taco de tortilla parada Vean su presentación, de yuga, queso amarillo, carne y tostada La verdad, muy parecido a los tacos mexicanos Muy parecido, y sobre todo porque es parado Y porque saben igual Ajá Y no ponen salsa que parece chamoy Hey, amigos, estábamos en la tienda, pero pues como ya es muy tarde, como son como las, ¿qué? 10 y media Y pues ya cerraron todas las tiendas Ya cerraron la de Disney, y aquí está la de Aquí está la tienda de Disney No es la de hace rato, venimos a otra plaza y esta es otra Bueno, ya está cerrado todo Y pues, no sabemos por dónde salir Estamos buscando un... Yo ya me puse mi gorro y mis guantes, porque en serio, afuera hace mucho frío Pues saldremos por la salida de emergencia, amigos, no importa Y pues ya, ahorita todos, es hora de que todos se preparen Para su... para salir a la calle Al frío, menos mi gorro, porque él nació en... Yo nací en... En el polo norte, y él no se tapa Un poco que a veces se me tapa Pero ya todos nos vamos a poner Miren, amigos, para que digan que no Para que no digan que les muento 3 grados, estamos 3 grados 3 grados Uy, no manches, todavía abrimos la puerta y ya se siente hasta acá el frío Bueno, es hora de salir Una, dos Natalia, ponte el gorro En este delante Pásale Pásate ¡Santo Dios! No se siente tanto frío, no manches ¡Ay, sí! Yo pensé que hacía más frío ¡Qué frío! Es que yo se me preparé muchísimo O sea, sí, sale el humito y todo, pero... ¡Patricio! No sale, no hace tanto frío Por aquí no entramos Está haciendo mucho frío, sí, aquí entramos En la mañana estaba más frío, ¿verdad? Sí, en la mañana hace mucho más frío, ahorita no siento tanto Está haciendo frío O sea, eso de que 3 grados, no, estamos como a 24 grados ¡Claro que no, Patricio! Agua es No, sí estamos, sí estamos a bajas temperaturas, pero no tanto Yo lo siento bien ¡Ay! El aire sí pega duro Y bueno, vamos a ir a otro lugar donde va a estar nevando más duro Y ahí va a estar más frío que aquí, y aquí va a estar muriendo de frío Por eso venimos con chamarrotas Allá va a estar Sí, por eso compramos unas chamarrotas Unas chamarrotas Y pues todos estos guantes Y esto No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Esta es la frontera que hubo en Estados Unidos La cabeza que vieron al entrar era la frontera Si te cruzas para acá es un río Y si te cruzas para acá es un río Bueno, ya estamos en la casa y eso fue, digo, en la casa, en el hotel Y ya eso fue todo por el video de hoy Nos vemos el domingo con un nuevo video Nos vemos en el siguiente video Ya está mejorando la calidad de los videos Digo, las vistas Solo que hubo un problema con el último video Se subió con muy baja calidad Solo que aquí en el hotel El internet es muy malo Pero pues espero este video ya poderlo subir en HD Y nos vemos el domingo Con un video nuevo Adiós, amigos Amigos Entonces, no, por favor Adiós, amigos Cada uno de los videos Este video está en el video Ya Natalia, dame el cuadrito No lo encuentro Ya dámelo, cariño No lo encuentro Está recorobada Dame ya mi cuadrito No, ya en serio ¿De dónde agarraste el cable? ¿De dónde? Pues ahí debe estar el cuadrito No estábamos